buenos días buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí en un juego nuevo amo nuevo para mí hello neighbor juego de seguro que ya habéis visto mil veces pero bueno tenía ganas de jugarle lo regalaron hace poco bueno relativamente poco en en epic en la tienda de epic y bueno pues quería aprovechar no un juego gratis que no es nada malo tenía buena fama he visto algo no he visto mucho tampoco porque no me quería hacer mucho spoiler y bueno vamos a jugarle a ver qué tal es tengo en pausa ahora mismo titan quest que me pasé la campaña básica y falta por pasar las tres expansiones el kingdom rush frontiers de completado ya os haré un vídeo para cuando tenga todos los modos heroicos y demás completos los modos hierro y bueno si queréis verlo ya sabéis en mi canal los tenéis y bueno pues algún jueguecillo más aparte de este traeré ahora me gusta tener dos o tres árabas al mismo tiempo más o menos ir un poco alternando los vídeos si queréis recomendarme algún videojuego o alguno que queráis ver en particular o algo en particular de algún juego que haya jugado anteriormente que no haya jugado en ese momento pues bueno me lo decís me dejáis vuestros comentarios suscribís y estaréis atentos más o menos pues bueno vamos a hacer al hello neighbor el nuevo juego venga acto uno he jugado un poco para ver qué tal se jugaba y tal y bueno a ver qué tal bueno pues una pelotita nosotros somos ese chaval vale tenemos que seguir el balón vamos corriendo por el balón antes de que se escape supongo vamos esta parte la he visto pero no sé la introducción me ha parecido distinta o le di yo a pasar la introducción cuando juegue vale para esto sí lo vi escuchamos cosas raras en casa del vecino mucho grito y ahí está el tío se asusta vamos despacio eso no lo estamos haciendo nosotros esto es la cinemática de introducción y nada la última vez salí huyendo voy a probar a no huir a ver me voy a quedar quieto aquí que pasa vale pero esto vale nos ha cogido y nos han cerrado y se acaba el juego así no puede ser así no era como yo lo recuerdo cuando te coge normalmente cuando te coge simplemente reinicias en otro punto como ahora esto es lo típico que suele pasar pero esa cinemática no la he entendido muy bien es un juego que hombre tiene sus cosillas raras en principio está en nuestra casa el botón de la E es para acción y si mantenemos pulsado algo lo cogemos pues tenemos ahí cositas en el inventario que se van acumulando y luego con el ratón tenemos la opción de soltar o si mantenemos soltamos con el botón derecho pero si mantenemos pulsado pero si mantenemos pulsado y soltamos lo tiramos podemos usar hacerlo pues para coger cositas vale cogemos aquí plátano cositas vale en principio hay objetos que son más útiles que otros o sea realmente hay objetos que merecen la pena tener otros que no tienen mucho sentido pero bueno podemos prácticamente utilizar todo lo que hay en nuestro entorno y bueno pues hay que intentar entrar en la casa del vecino para averiguar que pasa el misterio el caso es que si entramos tenemos que andar con un poquito de sigilo podemos mirar en los cajones todas estas cositas vemos que hay un cable por aquí vale mira ahí está el vecino cuando el vecino está a punto de encontrarnos tiene un candado pero podemos mirar dentro si mantenemos pulsado la E si vemos que viene nos metemos dentro del armario para escondernos al armario o algún otro sitio esa especie de vibración y y esa especie de zumbo rosso que se ve es como una especie de aviso de que está cerca bueno yo de momento según jugué hay varias formas de hacer esto pero aquí hay una plataforma que no sé muy bien como va aquí tenemos esto que es para cortar la corriente no sé muy bien para que es esto esto es una especie de plataforma no sé muy bien como se puede interactuar con ella tenemos aquí el cable que va por allí vale tenemos eh debajo de la cama vale como lo he dicho hay que esconderse cuando veamos que viene cerca ahora mismo que coño es como si nos hubiera visto pero no nos ha visto que cosa más rara bueno pues salimos espérate eh eh nos ha molado ese ruido que ha hecho vale creo que nos ha visto por la ventana y por eso venía aquí vale o está escuchando ruido en su casa a lo mejor y es lo que pasa bueno aquí tenemos una trampilla para bajar al sótano no podemos accionarla y aquí hay pues una puerta una escalera para subir arriba pero necesitamos una herramienta vale eh vale nos está viendo por la ventana rompe la ventana da igual que le tiremos cosas da igual lo que hagamos eh hombre pues si tiramos cosas le frenamos eso no lo sabía yo y él nos tiene cosas para para dificultar nuestra huida vale como nos frena él nos tira como leche y entonces nos frena pero bueno no no cruza la calle entonces bueno vamos a tirarle leche vale supongo que en este juego hay varias formas de resolver el misterio hay varios caminos por lo que ir eh yo voy a hacer el mismo que hice la última vez no me fue mal es intentar subir aquí arriba pero necesito algo para subir más alto y la última vez cogí una mesa pues es no una silla no recuerdo muy bien a ver esta mesa pues es no esto esto me suena más ah y tenemos también aquí esta escalera pero la escalera esta no se podía coger vale pues voy a hacerlo como la última vez pues si puedo hay cositas por ahí seguro que tiene que haber llaves escondidas y demás esto es el acto 1 vale soltamos aquí ah mierda la he tirado joder ahora a ver vamos a volver a hacerlo hay que subir arriba es un juego de mucha paciencia ya os aviso mierda es un juego de mucha paciencia porque no va a salir a la primera aquello que estéis intentando conseguir ya os digo que encima os va a coger más de una vez os va a complicar la vida vale ahora mismo hemos llegado al tejado vale creo que desde aquí mierda vale iba a decir creo que desde aquí no me alcanza pero se ve que me he caído vale vamos a ir rápidamente porque el tío va para allá va a ir a la habitación así que nos va a ver por la ventana hay que tener cuidadito venga vamos a subir ahora después de darle muchas vueltas cuando estuve probando el juego subí por aquí vale subimos hasta el tejado aquí no hay mucho más que hacer entonces saltamos corremos mierda me salto el tejado pero vamos demasiado vale yo voy a hacerlo a mi manera supongo que vosotros tendréis una manera a lo mejor más sencilla menos rebuscada pero yo voy a hacerlo así ya vale creo que no es que creo que no se puede poner el taburete y saltar directamente desde el taburete a este otro tejado si no lo haría así a ver creo que era aquí venga se le está escuchando por ahí no me hemos pescado venga a ver ahora sí vale mierda no me acordaba que necesitaba traer un objeto para romper estos cristales vale aquí hemos llegado a la parte de arriba a la planta a la segunda planta pero necesito algo para romper estos cristales porque no creo que no se puede romper así sin más no se pueden atravesar sin más no se pueden abrir no se puede hacer nada con esto pues nada tenemos que bajar abajo y cogernos un objeto podemos mirar el correo a ver si tiene algo no tiene nada cogemos aquí esto por ejemplo no digo a ver si lo rompo desde aquí vamos a coger más cosas y un cachito manzana bueno llevo varias cosas en el inventario y ahora tenemos que volver a subir como digo mucha paciencia en este juego por las veces que nos puede pillar por las veces que no puede salir bien a la primera lo que intentamos vale habrá así momentos en los que no me acuerde porque como digo me he pasado el acto 1 y creo que un poco con ayuda de la chorra de mi suerte ahí hemos roto el cristal bien ya podemos entrar dentro si mal no recuerdo él no podía subir aquí porque por lo visto esto que veis aquí es una pared corrediza que esconde la 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 entrada y salida de la planta inferior a la superior pero bueno él no puede venir por la pinta por lo menos la vez que estuve aquí no podía venir vale tenemos aquí una palanca que no sé muy bien para que sirve creo que lo que acciona es la creo que lo que acciona es la la el montacargas ese que hay fuera vale aquí veis que hay un eh podemos anda vale esto no lo sabía esto no lo sabía pero de momento no quiero que suba entonces lo vamos a dejar como está podemos mirar aquí dentro aquí dentro ni nada entonces como entre yo aquí ah vale si el cuadro quitamos el cuadro y hemos roto esa ventana también guay y ahora ya podemos pasar por aquí vale aquí hay vasos de leche o de pegamento lo que sea esto vale el pegamento creo que es esto vale de esta manera cuidadito porque yo creo que simplemente es que está en la planta creo que está en la planta inferior haciendo un poco de ruido y por eso lo que estamos es notando esas vibraciones vale a ver esta palanca no sé muy bien hay palancas que no sé realmente para qué sirven vale no sé muy bien como hice para subir hasta ahí arriba ah vale aquí esto era lo que buscaba esta llave tenemos que cogerla esta llave es esta llave era importante recuerdo yo que salto he pegado ahí a lo tonto vale pues vamos a hacer una cosa vamos a accionar esto aunque no aunque tengamos la opción de que va a venir porque va a venir pero tengo curiosidad de que pared es realmente la que hemos abierto vale entramos aquí hay veces que incluso si estamos aquí no nos puede o sea nos puede coger que no nos salva realmente así que bueno pues esto era la parte que sube barrio fíjate donde estaba la pared lo que no sé es como se puede accionar desde abajo supongo que desde aquí arriba ¿no? eh 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 vamos a saltar desde aquí anda toma tu saco bueno no pasa nada vale no recuerdo esto que coño vale aquí hay muñecas no podemos coger nada se ve desde aquí algo ¿no? pero no podemos saltar bueno a ver coño ¿qué ha sido eso? una rueda vale un accidente de coche el tío está herido el vecino se pone a mirar dentro y se pone a llorar eso es porque iba con alguien en el coche y esa persona se ha muerto vale no hay nada más que ver ¿o qué? eh el zapato de una mujer un tacón seguramente se murió su mujer o algo en el accidente ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? y con lo que ha pasado ¿vale? eso que era una especie de recuerdo del tío o qué bueno ahora que tenemos la llave podemos abrir el coche no recuerdo si era la guantera o el maletero puede ser vale usamos el aquí esto era vale entonces ¿cómo era para cambiar? vale al 1 vamos a tirar la comida china por ejemplo y vamos a coger el electroimán vale ahora está dormido vamos a intentar que no vale el electroimán viene muy bien vale ahora el montacargas le hemos subido arriba pero no sé hostia cuidado el electroimán que no lo perdamos vale eso vibra simplemente porque estamos cerca pero vamos que está durmiendo mira que hijo de puta y pensé que estaba durmiendo me cago en la madre que lo parió a correr vale es un juego en el que no sé si el esa farola está súper doblada no sé si el el personaje del enemigo es decir del vecino no sé si tiene inteligencia artificial o algo que va aprendiendo de lo que tú vas intentando para putearte cada vez más y no sé qué más era de todas maneras pone trampas a veces y la casa va cambiando también creo recordar o algo por el estilo me suena vale y ahí hay un agujero respete recuerdo que había un agujero ahí no sé para qué era ese agujero no sé si se podía subir hasta arriba de alguna manera mierda ya me he visto otra vez ah vale con la escalera esa vale a ver qué pasa aquí eh eh cabrón esto pasa mucho o sea que nos pille cada dos por tres y tengamos que huir es una cosa que pasa muchísimo vamos a intentar pasarnos el acto uno lo antes posible ala ala ya he tirado el joder macho venga el este imán ahí ahí cubo vale hay cosas que se pueden atrapar y otras que no dejad ya de seguirme va a romper toda la casa es un normal a ver qué había que hacer por aquí había que hacer algo ahí oh ahí había algo no sé qué es un maletín hostia no he tirado el streamer no me jodas me he quedado nada más que con veces tengo que coger el extra imán y no me ha visto guay debería ir en plan sigiloso pero es lo que hay esto qué es un maletín ah está la radio es verdad vale a ver estas cajas eh había algo por aquí a ver vamos a intentar creo que creo que era aquí donde intenté hacer algo exactamente cogiendo cajas uff cuidado que está ahí puede pillar cuidado porque nos pilla vale se ha ido el tío yo creo vale a ver ponemos aquí otra caja y no sé si era otra caja encima como veis esto ya es un poco rebuscado así que yo no sé si la forma en la que yo me lo he pasado cuidado me he quedado yo no sé ni dónde está solo sé que cuando suena esa música es música de persecución vale venga ¿qué pasa aquí? sí que me tira leche y todo lo que tú quieras tiriada ven pa' acá vecino ven pa' acá toma cabrón ¿qué pasa? toma cabrón ¿qué? si no vienes hasta aquí ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿se lo mierda? vamos hombre ya le podríamos matar o algo claro ¿para qué? hombre somos un niño en el juego se supone y no va el tema de eso pero bueno bueno a ver vamos con el electro imán a ver si nos deja hacer algo el tío porque ahora se va por ahí vamos a entrar dentro de la casa por mirar vale como veis aquí hay más cositas tenemos aquí un candado oh va a venir por aquí lo malo es que se ve muy mal ¿eh? por las aperturas estas por las aperturas estas se ve realmente mal vamos a alargar venga tenemos aquí la cocina no hay mucha cosa que ver aquí tenemos esto basta de dientes ¿qué coño? cepillo de dientes supongo vamos a alargarnos de aquí no sé dónde está sinceramente no sé dónde está mirad cabrón si parece que voy a a seguirle y todo pues vámonos para adentro escaleras arriba y a ver si deperemos un poquito a ver ¿se acordará o qué? oye ¿y este ventilador se podía afinar para algo? mierda lo mismo sube por aquí ¿eh? ahora que le tenemos la puerta abierta nada ahora ahora no puede subir a ver qué pasa aquí ¿se puede o no se puede? a ver vamos a ver ¿se puede subir aquí? habrá que hacer algo con alguna a ver si ahora le hemos metido la altura del es un poco altura a ver vale saltamos encima de la caja y saltamos aquí bien ahora sí no sé si sirve para algo la verdad pero bueno ese ventilador para algo tiene que ser bien se supone ese ventilador se acciona con esto ¿en serio? sí o sea esto acciona el ventilador solamente para eso sirve hostia si tenemos aquí otra llave ¿qué será esta? me cago con 10 no esta no la podemos abrir con eso no vale pues tenemos una llave dorada no sé si la podemos usar para algo realmente esto lo vamos a dejar abierto vale ahí hay otra otro cable ¿dónde lleva este cable? este cable lleva afuera vale este cable es este claro lleva la plataforma hostia he tirado la llave no me jodas mierda no me jodas he tirado la llave y ahora para encontrarla ahí sabes venga vamos a darle una vuelta entera que no hace tiempo venga ¿dónde hemos tirado la llave? macho a ver ¿dónde hemos tirado la llave? no me jodas esa llave dorada a lo mejor sirve para algo mírala vale a lo mejor es para abrir algún candado más ¿y esto qué? esto yo creo que es para subir arriba o algo tiene que haber algún mecanismo ahí que no estamos dando con él a ver tenemos el electroimán vale me pasé el acto 1 o sea que realmente lo que tengo que hacer es usar el electroimán para para coger una llave inglesa que hay por allí pero claro no me está dejando mucho y no es lo mismo hacerlo ahora intentando tardar poco vamos a explorar un poquito la casa de esta creo recordar que no había nada pero bueno vamos ahora ahora está la habitación del crío de family bueno eso no hay nada son los habéis dado cuenta que son los monigotes de la Wii vale aquí hay más cosas una lata nada una lámpara y esto no sé para qué es un armario bueno aquí hay nada nada hombre en la casa está bien que tengan hecha la casa aunque no tiene mucho sentido explorarla cuando no hay nada en la casa pero bueno está bien esa nevera vacía tenemos aquí un cuarto baño pues ya está nada aquí nada realmente por lo menos de un momento y esta todavía hay que coño está haciendo a ver dónde va lo dicho armaros de paciencia en este juego venga vete dentro de la casa me cago en 10 y dónde vas ahora viene aquí en serio qué coño hace viniendo para acá a ver si yo vengo por aquí con la casa de al lado mierda en serio me ha visto o sea me he quedado quieto y se ha ido la cosa tranquilizando a ver vamos a ver subimos aquí con las cajas a ver si me dejas hacer lo que quiero hacer a ver aquí eh mierda espérate vamos a subir aquí y de aquí saltamos a esta caja vas como digo a veces mira esta llave ingresa no se puede coger no se puede coger en serio en serio hemos cogido ahí lo que sea hemos cogido aquí que es esto una ganzúa en serio esto es una ganzúa vale aquí no había nada ahí hay una linterna vale esta puerta se puede vale vale a ver con una amigo con la ganzúa cogemos la llave ingresa vale tenemos ahí una pala y todo vámonos de aquí y hostias hostias eso que viene detrás vale ya llevamos más herramientas vale vale ahora vamos a irnos por aquí porque hablo tan bajito si a mi no me va a escuchar vale ese cabrón viene vamos a dejarle vamos a dejarle que no viene no viene no viene vale y vamos para arriba viene o no viene o no viene creo que no vale pues ya estamos aquí creo que en esta parte llegué yo a estar vale a ver tenemos una especie de puente vale vale ya hemos caído en un sitio nuevo un avión se le escucha por ahí rabiar vale que pasa aquí hostia la llave roja esta es la llave roja a ver el streamer llave tengo que dejar algo pero el que hostia la plataforma o sea que esta sería una forma de entrar también con la plataforma y una guitarra en serio vale a ver que aquí hay una silla la llave del coche supongo que ya no me hace falta pero vamos a tirarla por aquí por si acaso hace falta que esté ahí abajo vale a ver que hay aquí aquí ni nada ¿no? si ahora que más hostia no no a la tires el streamer no hace falta ¿qué? ¿dónde? hostias ha subido ha venido desde arriba el cabrón ¿dónde estoy ahora? ¿qué es esto? ahí esa sombra es del vecino seguro ¿vale? que me estás contando el vecino gigante es un juego rar me cago en su puta madre que me ha asustado y todo el puto vecino gigante si ya da un poco de cague cuando te asustas en plan vale la llave roja la llave roja era en el comedor vale lo que pasa es que ya veremos a ver uff eso es la tele eso es que está él ahí ah pues no no está que hijo que cabrón ¿dónde estaba? oye venga vete para otro lado yo creo que esa habitación utilizando la la trampilla se podría subir haciendo el mecanismo de alguna manera yo creo pero bueno yo me he complicado un poquito más la vida usando la trampilla y lo mismo digo de alguna manera se debería poder subir arriba sin tener que saltar de tejado en tejado como he hecho yo y haciendo ahí esas virguerías está haciendo estiramientos sí está haciendo estiramientos a las cachas de los vecinos no voy a intentarlo para que lo veáis pero vamos que ya lo he intentado yo no se puede hacer nada o sea os lo digo o sea no sirve de nada nos vamos nos vamos Dios hemos entrado hemos entrado vale pues hemos accedido a la sótano mis viciados viciadas que esconderá aquí el vecino misterio 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 creo que esta esta parte la jugué un poco y medio que me acuerdo llegué a empezar en el acto 2 creo recordar pero como digo es un juego un poquito raro esas visiones ahí como que le tenemos en gigante esa especie de accidente de coche que le hemos visto así que no sé muy bien del rollo que va porque parece más un vecino que ha matado a alguien y lo ha escondido o que ha secuestrado a alguien y lo tiene encerrado en el sótano pero cuando sale lo del accidente del coche y esas movidas es un poco raro sí que es verdad que también hemos visto que hay una habitación de un crío arriba en la planta de arriba y él está solo es raro es un poquito raro el juego pero bueno esa es la idea es la idea de que te quebres la cabeza de que descubras el misterio que esconde el vecino así que nada este juego que para ser gratuito la verdad entretiene un huevo vamos gratuito no es pero bueno me salió gratuito con tema de Epic esos esos chollazos que regalan los jueves en Epic y bueno suscribíos al canal me dejáis vuestros comentarios mañana más y mejor